La editorial ha acompañado a todas las ediciones del festival porque ha venido acompañando al cine con sus publicaciones. Este año nosotros vamos a tener la presencia de un libro en formato papel, que es este libro que yo tengo aquí, que es el libro de una autora mexicana, Dulce Isabela Aguirre. Ella es licenciada y doctora en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y nos hizo este libro que se titula Verdad y Mentira en el Cine, el sentido de lo falso en Face for Fake, de Orson Welles. Es un libro sumamente interesante porque de lo que trata es precisamente del vínculo que hay en el cine, en el cine documental, sobre la realidad documental y la ficción. Vamos a presentar un catálogo con todas las ediciones electrónicas que ha hecho la editorial. Ya este catálogo que se va a presentar en el festival contiene 34 e-books y tiene 10 audiolibros. Estos 10 audiolibros están dedicados fundamentalmente a los niños. El otro libro que nos falta, que vamos a presentar en el festival también, es Jorge Fraga, poética de una escritura, que no es un libro en papel, pero vamos a presentarlo porque Jorge Fraga fue un fundador del ICAIN, fue un excelente realizador, profesor, guionista. Gracias. 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 Gracias.